Hola y bienvenidos, el día de hoy les quiero traer un vídeo totalmente diferente, es un vídeo simplemente de opinión, de una opinión personal mía pero es sobre una pregunta que muchísimos de ustedes me hacen y sé que si no me la han hecho por escrito se la van a estar haciendo y básicamente quiero hablarles de cuál celular es mejor o ayudarlos a decidir en la compra entre, tengo por aquí el Redmi Note 8, ok, el que acaba de salir sé que muchos los están comparando con el Xiaomi Mi A3, lo tengo aquí también y lo que es el Redmi Note 7, el calidad precio como le llaman muchos, tengo los tres celulares no va a hacer una review o una comparativa con fotitos ni nada, vas a hacer esto aquí hablando que ya te lo voy diciendo de antemano, pero basado en eso es lo que yo les quiero platicar cuáles son las diferencias, en qué me conviene uno, en qué me conviene otro, etcétera, etcétera, etcétera más que nada vamos a ver las especificaciones, son casi calcadas los tres, casi, porque voy a poner este entre comillas acá estoy en la página de GSM Arena para que ustedes vean las especificaciones digo, aquí no estoy descubriendo nada nuevo, pero más o menos Redmi Note 7, lo principal pantalla de 6.3 es 4.000 mAh de batería, ok, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y el procesador es un Snapdragon 660, lo que sería el Redmi Note 8, es la misma pantalla y ahí quiero hacer este, ahora sí un breve paréntesis, es los mismos 4.000 mAh de batería el mismo tamaño de pantalla y un Snapdragon 665, ahorita vamos a hablar si es mejor el 665 o el 660 también ahorita lo vamos a hablar y finalmente tenemos el Xiaomi Mi A3, que es el otro que está en competencia pantalla de 6.1 y 4.030 mAh, también está bueno que comparemos precios para también entrar un poco en contexto yo de los tres celulares que tengo, yo me los compré en la página de Dotto, Dotto.com.mx esto es una página mexicana, ok, lo dejo bien en claro, si me estás mirando en otro país pues puedes comprar precios tú ahí mismo, yo muestro los precios de Dotto bueno, aquí tengo por ejemplo Redmi Note 8, cuesta 3.800 pesos mexicanos, 3.799 son unos 190 dólares, si me miras de otro país, el Redmi Note 7, 3.400, o sea que de 190 dólares pasamos a 170 dólares, ok, y el Mi A3 no lo puedo ver en grandecito porque no tienen disponibles pero podemos ver el precio aquí, el modelo, ah y siempre modelos de 64, ok, para que tampoco haya ninguna duda 3.499, o sea que está en un intermedio, este está en unos 175 dólares aproximadamente de hecho aprovecho, en la descripción les dejo un código, por si quieren tener un descuento de 100 pesos en la página de Dotto.com.mx, se lo dejo en la descripción del vídeo dicho todo esto, entonces, Superfull, ¿cuál te comprarías? ¿cuál me recomendarías? ¿o para qué? vamos a ir aquí tantito con unas especificaciones, vamos a hablar primero me van a preguntar, rendimiento de batería, ¿en cuál de los tres dura más la batería? y ahí les voy a decir, los celulares con Snapdragon, que sería el Redmi Note 8 Snapdragon 665 y el Mi A3, el procesador está un poquito más pulido, es mejor, ok, y por lo tanto en cualquiera de los dos nos va a dar un poco más de horas de rendimiento siempre considerando que en cualquiera de los tres celulares hacemos siempre el mismo uso, si ustedes hacen el mismo uso en cualquiera de los tres en mis pruebas del día a día, yo noto que en los de Snapdragon 665 rinde más la batería y en especial en el Mi A3 es el que para mí sin dudas la batería rinde muchísimo más, ok el muchísimo más puede ser que si normalmente estaba sacando, no sé, seis horas de pantalla en uno en el otro Mi A3 vas a sacar siete, ok, y es notorio cuando lo empiezas a usar, cuando empiezas a dejar el celular en lo que sería en stand-by, o sea, que no se lo dejas por la noche y no se descarga tanto el que me dio la mejor impresión, les vuelvo a decir, si van por el tema de rendimiento de batería que quieren un equipo con larga duración, Xiaomi Mi A3, si eso es lo que estás buscando ahora, vamos ahí, ¿qué pasó? hablamos de Snapdragon 665, hablamos de Snapdragon 660 en el Redmi Note 7 nuevamente, vamos a remitirnos a la práctica, ok en lo que es en el Redmi Note 7, yo que por ejemplo me paso jugando a un juego que muchos nos deben de conocer el PUBG Mobile, o PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, como quieran llamarlo yo veo que en el Redmi Note 7, con el Snapdragon 660, que en teoría es una generación anterior del 665, va mejor, ok nos da un poquito más de gráficos en ese juego, que es el que yo acostumbro a jugar ok, entonces, si quieres por ejemplo el celular para jugar, por ejemplo PlayerUnknown's Battlegrounds sin duda me voy a ir por el Redmi Note 7 porque es el más barato de los tres tiene los 4000 mAh de batería que no están para nada mal es más, son excelentes y me va a dar un pelín más de rendimiento pero siempre aquí voy a hacer este la aclaración en cualquiera sea de los apartados que un celular gane o otro gane, son siempre diferencias poquitas es muy en específico ok, eso para que lo tengan muy en cuenta voy a quizás aquí a resumir, capaz que el video si a mí vienen ahora y me regalan cualquiera de los tres celulares con cualquiera de los tres quedo contento y feliz eso quiero que también lo tengas en cuenta pero sí te voy explicando en qué uno un poquito mejor o el otro y vamos a volver también al tema de la batería y el rendimiento y también una posible explicación de por qué el Mi A3 les va a durar más la batería y aquí porque tenemos una pantalla que es primero que nada en el Mi A3 de 6,1 pulgadas es una pantalla un poquito más pequeña que los otros entonces también ténganlo en cuenta para jugar no va a estar tan chida lo que es la pantalla del Mi A3 no va a estar tan buena o sea, está buena la pantalla, sí está buena pero no es lo mismo estar jugando una de 6 con 1 una con 6.01, perdón contra una de 6 con 3 pulgadas ahí hay una diferencia pero al tener una pantallita más chica eso acompañado de que hay una menor resolución como están viendo ahora que estoy poniendo en pantalla en el Mi A3 hace que la batería rinda más ok pero, pero acá tienen que ver que hay una resolución menor sé que se hicieron muchos videos en YouTube diciendo no, el Mi A3 tiene una resolución malísima es lo peor del mundo me voy a quedar ciego cuando miro la pantalla porque veo todos los píxeles etcétera, etcétera ¿qué les tengo que decir al respecto? al respecto les tengo que decir que en la práctica si por ejemplo, no sé venías de un celular con pantalla full HD y te vas con este de pantalla HD en la práctica a las dos horas que tienes el celular te olvidaste ok, te olvidaste de que este celular tiene pantalla full HD te olvidaste así directamente debo de decir también que estamos hablando de la pantalla que el Xiaomi Mi A3 tiene una pantalla OLED ahí comparado con los otros dos con los Redmi Note el 7 y el 8 son pantallas IPS a mi gusto interpretación de colores etcétera, etcétera gana esto sí acá sí, miren gana por lejos en calidad de colores etcétera, etcétera lo que es la pantalla del Mi A3 la pantalla del Mi A3 a mí los colores la interpretación me encanta me encanta estar mirando no sé fotos acá este videos navegando jugando cualquier juego no sé lo que sea la interpretación de colores voy a abrir algo que tenga bastante color pero no sé vamos a abrir la Play Store siempre viene con colorcita bueno, no se va a ver mucho en el video no, no se ve nada pero bueno la interpretación de color de este celular y que la pantalla sea OLED OLED significa que los negros son puros porque los negros son píxeles apagados totalmente es muchísimo mejor la pantalla del Mi A3 ok ya hablamos de la batería hablamos del procesador hablamos de rendimiento ok en el rendimiento les dije me parece un poquito mejor a mi gusto para los juegos que yo juego el Redmi Note 7 pero no va al mal ahora vamos a hablar de un tema que no es ni mucho menos este ahora vamos a hablar de un tema que tampoco no es menos importante que es el tema del software ok del sistema operativo y aquí hay una gran diferencia entre los hermanos de la familia Note ok los hermanos de la familia Note contra el Mi A3 la diferencia digo es bastante bastante simple es que el Mi A3 tiene Android One Android Puro ok la experiencia este es muy buena la experiencia de Android Puro por ejemplo en lo que yo veo que es mejor la experiencia de Android Puro te voy a decir no super es que no lo sabes configurar es que esto no no yo para el usuario normal el que no mete mucha mano en un celular por ejemplo el tema de las notificaciones en Android Puro me gusta muchísimo más en el Mi A3 las notificaciones mucho mejor o sea te llega un messenger lo abres acá en el en los en los Redmi Note tienes que estar configurando etcétera 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 que otra diferencia tiene Android One una muy 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 importante con respecto a los dos Xiaomi que acá tenemos actualización de sistema operativo de Android por dos años garantizada o sea que este celular vino con Android 9 de fábrica ok el Mi A3 bueno los tres vinieron con Android 9 pero el que es Android One el que es Android One va a actualizar primero a lo que sería Android 10 y después a Android 11 esto en lo que marca el manual el librito debería ser así salvo que Xiaomi falle por alguna razón entonces ¿qué pasó? por ejemplo cuando actualiza Xiaomi Xiaomi también a veces nos regala dos años de actualizaciones incluso tres años de actualizaciones nos regala Xiaomi con Miui pero perdón esas actualizaciones aunque son los últimos parches de seguridad nos actualizan la capa de Miui no siempre nos actualizan lo que es el sistema o sea la base del sistema por ejemplo al Redmi 9 7 le llegó lo que es Miui 11 pero no le llegó Android 10 sigue siendo en este celular lo que es Android 9 este celular salió a principios de año entonces evalúen eso evalúen eso qué es lo que ustedes quieren para mí en la práctica en lo que es un celular con Miui son todos iguales aunque tengan Android 8 9 o lo que sea porque cuando lo empiezas a usar son exactamente lo mismo todos los celulares Xiaomi con Android con la capa de personalización de Miui son iguales ok tenganlo en cuenta sé que uno de ustedes va a decir no pero si le escarbas allá en lo más profundo bueno puede haber alguna diferencia muy leve pero en sí son todos iguales pero el Mi A3 que tiene Android 1 experiencia lo más simple posible de Android y más pura va a ir más actualizado con las versiones de Android que vayan saliendo al mercado entonces eso como a ustedes les guste más y después a la hora de usarlo obviamente Miui en la gama Note tiene muchísimas más opciones de que que esta aplicación no te entre en segundo plano de que esto de que alarmas o sea mil y una cosas tiene Miui entonces si quieres tener un celular donde le puedas meter más mano cambiarle modificarle instalarle etcétera 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 pueden irse por cualquiera de las dos gamas de Note si quieren un celular simple pero que siempre vaya corriendo actualizado y mes a mes váyanse con el Mi A3 el Mi A3 también tiene un celular del programa de Android 1 se actualiza mensualmente lo que son la gama Note ok o los Miui normalmente o MiUI algunos dicen MiUI estos se actualizan el sistema a veces cada tres meses normalmente dos o tres meses no es mensual en lo que son versiones globales no comparemos con versiones chinas estoy hablando de versiones globales ok entonces ahí lo dejen claro son ustedes los que toman la decisión a mí en lo particular yo me hice muy fanático de Miui en un tiempo pero de estos tres celulares el que más me gusta usar es el Mi A3 hoy en día hoy al momento que estoy grabando el video el Mi A3 es el que más me gusta usar como celular personal ok por el tema de Android puro vamos a hablar también un poquito de diseño ya como para ir terminando ya finalizando en el tema de diseño ok en lo que son de frente tanto lo que es este el Redmi Note 7 y el 8 son idénticos ok idénticos son por la parte de atrás en que va a cambiar que este tiene las cuatro cámaras después es igual idéntico pero a la hora por ejemplo de jugar hay algo en el diseño del Redmi Note 8 que me gusta más que el 7 y es que el 7 tiene en la parte superior el jack de auriculares de 3.5 o sea para poner nuestros auriculares y el Redmi Note 8 lo tiene por debajo entonces yo si estoy jugando un juego por ejemplo cuando juego PlayerUnknown's Battlegrounds yo agarro el celular de esta manera como están viendo ahora y puedo conectar los auriculares y se sale el cable por aquí no me molesta para nada y el cargador y están los dos del mismo lado la ubicación de lo que es aquí en el Redmi Note 7 no me gusta porque te queda el cable y el cargador para un lado auriculares para otro es un detalle muy simple en un tipo de juegos muy en específico que a mí en lo personal me gusta más el diseño del Redmi Note 8 ok me gusta más en eso ahora también vamos a hablar que también muchos me van a preguntar las cámaras Superfood cuál te gustan más las cámaras muy bien al momento de hoy que grabo el video el Redmi Note 8 déjenme asesorar asesorarme por última vez porque no quiero decir una estupidez pero este sí no voy a decir ninguna estupidez hasta el día de hoy que no ha llegado ninguna actualización el Redmi Note 8 no graba a 60 FPS al día de hoy a 1080p video el el Note este el Note 7 vamos a ver quiero asegurarme porque no quiero decir les digo no quiero decir ninguna estupidez pero en la sección de video tenemos a ver déjenme un segundo fijarme en ajustes de video porque digo no quiero decir algo que no sí este sí graba a 60 FPS ok el Redmi Note 7 graba un poquito mejor video yo me imagino que en el Redmi Note 8 será un tema de una actualización es un celular que acaba de salir al mercado yo para mí en lo que actualice este celular se lo van a poner ok 90% seguro ok pero hoy en día si lo compras este celular no tiene 60 FPS el Mi A3 si lo tiene si no mal recuerdo ok y en general ahora sí yo voy a hacer aquí un paréntesis yo no soy un fotógrafo profesional ni mucho menos ok saco fotos esporádicamente para mí por muy poco margen en fotos normales gana el Mi A3 en selfies gana el Mi A3 ok no voy a poner fotitos ahora ya dije que no era ese tipo de review pero si tienes cualquiera de los tres celulares y con cualquiera vas a tener que ir a hacer fotos a donde sea llévate cualquiera o sea con todos a ver si tú sacas X cantidad de fotos y yo ahora pongo fotos acá sin mostrar y dije esta foto la saqué con el Mi A3 ay que buena que está el Mi A3 y si hubiera puesto fotos del Redmi Note 8 decía que era del Mi A3 o decía que era del Note todos me iban a decir que bonita que está y etcétera etcétera y después por el tema de todas estas cuatro cámaras yo en lo personal en el uso diario a mí que tenga cuatro cámaras o tenía una me da igual a mí en lo personal entonces si es por cámara un poquito mejor el Mi A3 ok un poquito mejor nada que diga la ventaja que le sacan cámaras no nada cualquiera de los tres entonces ahora sí para finalizar ya abrí la cámara hablé del diseño hablé de la batería hablé de rendimiento para mí lo que tiene que decidirte en una compra por ejemplo no sé el Mi A3 3499 vuelve a lo mismo Redmi Note 7 3300 o 3700 Redmi Note 8 si quieres tener un celular entre comillas lo más completo y gastar menos vete por el Redmi Note 7 sin ningún problema yo hoy si me compro Redmi Note 7 si no tuviera ningún otro celular y tuviera que comprármelo y no quiero gastar tanto Redmi Note 7 sin problema Redmi Note 8 si quiero tener el que diga Note 8 y nada más ok o sea no le veo un extra que yo diga no sé o sea yo no sé si me lo elegiría Redmi Note 8 y el Mi A3 por 3400 es una muy buena opción si me decido yo para mí de los tres cuál usaría el Mi A3 es el que me gusta más en general con la única pega con la única pega que no es un celular tan bueno para el tema del tamaño de la pantalla ok si vas a jugar más que nada y el rendimiento para jugar que es un pelito menos que el del Note 7 o el Note 8 ok y tiene Android One yo me compraría el Mi A3 ok yo me compraría el Mi A3 porque ustedes sé que me van a preguntar cuál te compraría super de los tres ahora yo lo personal por mis gustos personales pero en general creo que si se van por lo más barato el Redmi Note 7 Redmi Note 8 es como el intermedio de los dos ok tiene un poquito de esto un poquito del otro pero no me acaba de convencer a mí el Redmi Note 8 en general en todo el celular no me acaba de convencer ahora si te lo regalaron te lo compraron o te gusta más ese celular por alguna razón están super parejos los tres celulares ok bueno me dejo de tanta chachara este era el video que les quería traer el día de hoy hacer un video un poquito diferente un video de un poco de opinión y obviamente como yo he tenido los tres celulares y los he usado en mi día a día pues compartirles lo que a mí me parecía lo mejor de cada uno cualquier duda comentario sugerencia que tengan no olviden dejarla en el cajón de los comentarios no se olviden de reventar el botón de like yo me despido nos vemos bye bye en un siguiente video se cuidan bye